Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la reunión? ¿Cómo fue? La reunión con el actor. Ah, muy bien, sí, muy bien, nos ha atendido súper bien. ¿Alguna petición especial, algo especial? Pues nada, no, le hemos contado un poquito lo que vamos a hacer, que vamos a filmar una película aquí este verano, y nada, pues se ha puesto a nuestra disposición para lo que necesitemos, que vamos a necesitar cosas porque vamos a rodar mucho en Vigo. ¿Ya llevas algún tiempo aquí buscando localizaciones y todo eso? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe la ciudad? Pues muy bien, la verdad, o sea, estoy muy contenta. Yo creo que se vive muy bien aquí, o sea, se come bien, se pasea bien, y es un gusto poder estar trabajando desde aquí mientras preparamos y disfrutar de la ciudad. ¿El rodaje aún va a tardar o ya está próximo? O sea, está planificado, pero aún no podemos dar ningún dato, así que nada, pero va a ser este verano. Tú has estado participando en las actividades que hizo la Academia de Cine y has conocido a los cineastas de aquí de Vigo. ¿Qué sensación te ha dado? Pues nada, tuvimos un encuentro, una charla, fue muy cortito, porque yo estaba preparando la película, pero me dio la sensación de que había mucho movimiento cultural, mucha gente con proyectos interesantes y fue bonito poderles conocer. Esta película, desde ya a cabo, es un encuentro con la ciudad. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues, o sea, me apetece mucho rodar aquí, porque yo vengo de hacer dos películas en el mundo rural y de repente es un cambio muy grande de filmar en una ciudad, también de esa parte más industrial que tiene Vigo y luego también de poder filmar en el mar, que eso también para mí es algo muy bonito, las playas, el mar, esa cosa del verano aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Que les queremos patrimonio de la humanidad. Y también, perdi para acá un minuto, perdi para España. La leyenda dice que Julio César, cuando viene aquí y confronta con los lusos, los lusos escapan, los lusos norte de Portugal, y se van para allá. Y entonces él los persigue y los derrota, sino un edero dentro de lo alto. Y entonces, las islas cíes están exactamente igual que cuando hace dos mil años Julio César fue allí, exactamente igual. Solo tienen un edificio más y se mantienen exactamente igual. Second question. Pero yo valoro mucho esto, más que por la difusión de Vigo y conmigo, ya tenemos mucha difusión, la Navidad nos puso en el mundo. Y de repente, yo me puedo encontrar que alguien me dice, estoy en Colombia el día que cientes luces y televisan en directo en Colombia el encendido de las luces de Vigo, o alguien que lo vio en la División, en el mundo ya estamos. Pero ¿sabes lo que valoro mucho? El papel cultural del cine. El cine es un gran movilizador cultural. Nosotros cambiamos nuestra vida, casi con mi edad, cuando apareció el cinema. El cinema cambia. El cine es un gran movilizador cultural. El cine es una mov��za, casi con mi edad, cuando aparecen me una movida.